Buenas noches, hoy jueves 19 de marzo del 2020 estamos aquí en la ciudad de Guayaquil hasta el momento no se ha llegado ningún tipo de apoyo por medio de nuestras autoridades no hemos recibido ninguno lo único que hemos recibido del apoyo fue de Ecuador su solidaridad ha sido profundamente, indirectamente y concretamente de Ecuador no tenemos ninguna respuesta positiva de parte de nuestras autoridades del presidente Martín Vizcarra de nuestro gobernador, de nuestro alcalde de todos los políticos los niños están desesperados ya no sabemos qué hacer llevamos más de 16 días aquí en la ciudad de Guayaquil nosotros no hemos venido a pasear hemos venido a hacer nuestro campo de entrenamiento para representar a nuestro Perú de la mejor manera en campeonatos nacionales e internacionales más respeto a nuestras autoridades por favor, más respeto a estos deportistas que llegue la ayuda por favor, estamos desesperados nosotros antes de venirnos para aquí, para Ecuador año tras año, que nosotros representamos al Perú nunca hemos tenido ningún tipo de apoyo ni una moneda de 10 centavos por parte de nuestras autoridades allá en Perú es lamentable yo sé que es en toda Sudamérica la verdad es que no hay mucho apoyo al deporte pero en Perú es más terrible todavía gracias a Dios sí, están tranquilos sé que no están con sus padres tan dolorosos imagínense, son más de 22 días sin estar en su país, son más de 22 días sin estar con sus papás sin sus mamás la verdad, su comida, su pueblo me duele nosotros podemos aguantarnos pero ellos es bien difícil imagínense con esta cuarentena estamos muy tristes no nos encontramos bien gracias